cuánto me va a dar? le voy a dar este 775 va, 725 ajá, 775 no, 725 no, 725 725 ya ves que se desconcentra va le voy a dar aquí 1, 2, 3, 4, 5 va, 5 eh vaya, 5 aquí para? 7 para 7 y me debe 75 25 centavos hay que le quede, está bien ahí está bien y todos los días vende creo que me regaló algo ahí 25 vaya mire, siempre vende todos los días todos los días vende hermano y cuántas cabras tiene usted? mire, yo trabajo en la cabrería de las canchanes como 300 cabras a dónde es eso? ciudad mujer y aquí que dónde es ciudad mujer? nosotros no conocemos va aquí recto ajá le hace para allá para allá allá por la tabacalera y de ahí le hace para allá para el rodeo ajá y ahí llega a Tres Ríos donde era la estación antes ¿de acuerdo? no, ajá una estación de tren se la cruza le da para allá o sea que es cabrería grande ahí por Maranatan ajá y ahí llega donde Danielito y ahí cruza para allá por el cementerio y ahí llegamos y ahí llega Palomo Sol escuela ¿crees que me he memorizado eso? sí, ahí en la Palomo Sol camina como 100 metros cruza a la derecha siguiendo el pavimento allá a la derecha está el portón donde está la cabra pintada y allá está la granja de los mangos de la gallinera miren amigos esta es la dirección tipo a los salvadoreños cuando que pase preguntándole a tu bebé para que me agarrara un día, cien días no va, es cierto mire pasado mañana va a pasar va ahí se la deja allá de parte de don William ya leí aquí viene la leche ¿a qué hora va a pasar? bueno, mi nombre es Soquete Papá Turruti Wilo Ternate paso pasado mañana va ¿te lo memorizaste? va ahí estamos don Soquete vaya vaya pura leche cabra venga pues cuénteme qué beneficio estamos hablando de que la leche cabra y es este cabra negra aquí don Soquete le va a dar cabra negra cabra negra o sea que cada color tiene su diferencia o es igual pero la mejor es esta la cabra negra que trae todas las propiedades directamente le sirve para allá comenzando tipo de anemia fuera yo pensé que comenzando así como yo que soy hombre para el alma para los pulmones para el cánter para la esoporosis para la gastritis en general y hablando con permiso ajá ajá pues denme otras dos ahorita ajá la anemia la anemia ahí estamos entonces don don Soquete papaturro tibilo ternal sobrino de por si soca por si alguien quiere leche cabra aquí está don Soquete miren lo vamos a subir a youtube para que lo vean soy sobrino de por si soca de anacleto por si soca jajajaja tengo un par de años acabo de venir del norte para acá ajá del norte de california esta es la marca de la camisa ay que onda como estamos yo dije que venía de de chalatenán ah no 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 como aquí cuando venía en el norte de chalatenán de chalate va de chalate ajá cabal no pero usted viene de original de allá ajá usted viene ahorita de Estados Unidos ajá cabal de Estados Unidos y por donde california de propio california de california ajá cabal bueno entonces mándale un saludo a todos los que están allá un saludo este para todos los que están todos los salvajeros que se encuentran allá afuera va en california afuera en california que vengan al salador a tomar leche de cabra sí felicidades por el día de ellos ahí estamos el mes de ellos no hombre no hay problema ahí le borra eso sí 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 cabal se va a ir para allá ah sí hombre se va a ser famoso usted le van a comprar leche no por allá estaba apareciendo allá por este como se llama ahí en Estados Unidos o por este como se llama la capital de Estados Unidos ah Washington por allí estaba saliendo yo se hizo famoso me hizo famoso cuando tiraron a la calle aquella la clave de alas ah ahí hay uno de ustedes ah ah sí 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 y de ahí pum y un solo hasta allá y me hizo una señora por el lado que allá lo estaba abierto yo me iba hasta en el norte ah no hombre ya estaba para dar de reportaje imagínese usted sin saber y usted en el norte pues sí 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 mucho gusto, para todos, ahí estamos, saludo, paso dejando las dos, pasamos mañana ahí está David comprando chocos ¿de mi dólar? ¿qué tal? ching 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 chocobanano viene gente que estamos comprando chocos chocobanano va una pipa ahí aquí está la pipa con agua aquí esta es la colonia que venimos a grabar aquel día aquí es donde mi mamá nos ha venido a dar la vuelta muchas gracias pues bueno gente miren ya llegamos aquí a la casa y la señora quiere probar la leche de cabra bueno dice ella que antes cuando estaba en el salador ya habías tomado pero ahorita quería conseguir leche de cabra porque se siente, dice que se siente débil así que, hola Davidcito ¿cómo estás? me siento que quizás tengo anemia dice que se siente como que tiene anemia entonces desde ya hace días ha estado queriendo leche de cabra a David le da risa miren gente quiere leche de cabra Davidcito no le vas a echar nada así te la vas a tomar así me la vas a tomar dice que hay gente que le echa café o yo le digo que le echa café verdad para que no le sabe no le sepa tan así pura va no te doy primero ¿quieres probar David? ah ¿quieres probar la leche de cabra? ok dale un trajito mi mamá nos dijo que la cociéramos y le echáramos canela ¿va? ajá pero nosotros pues vos así la querés tú ¿qué? leche de cabra got milk que diferente diferente ¿diferente? no pero estás chupando dulce no es porque estás comiendo dulce ¿a qué sabe? leche es leche no como tiene un sabor como como pasta como pasta no de chupillo pasta de diente ay échese su trago no se siente chupillo no adiós el señor bien activo el que la vendió se siente se siente diferente ¿ah? ¿ah? ya le hice efecto miren esos son efectos secundarios ya ya le hice efecto la leche porque ya no para de reírse no se siente diferente pruébalo ah yo soy primera vez yo nunca he tomado leche de cabra pero huélala no se siente tan o sea fuerte no si no echa mal olor ni nada a lo que me habían dicho de que si uno toma leche de cabra el sudor de uno ya uno quiere pero no 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 si se siente el saborcito como algo diferente a la leche de vaca ajá pero no es que no la que feo ajá así se pasa esa está bien ya me la voy a tomar sí no la tomes así como que te va porque quiero dormir a gusto como que te va a dar asco y que no la vas a tomar no la vas a pasar ajá por eso te decía yo vaya ahora que ya la probé siento que con un poquito de café se ha de sentir rica va esta vez ja mira cuánto durará una leche así en la refri se arruinará rápido ajá a ver esta ya no vaya a arruinar ajá no preguntamos ¿cuánto tiempo? después que te la tomas queda un ajá como un así chiquillito chiquillito pero no es no es como que vas a vomitar va ni nada no 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 pero sí pues dicen que es muy buena pues vamos a por eso pero tengo pagado dos bolsas más pago adelantado la señora porque se quiere poner ja con unas energías tremendas ja 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 usted se recuerda lo como dijo el señor que bueno para la anemia que bueno para no sé qué pero más que todo dijo y a mí me hasta se fue a esconder vamos le hace más que todo me dice ja 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 yo no sé qué quiso decir ahí no dije que tomaron mucho usted ah no la voy a dejar dormir ja 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 qué tal su experiencia tomando leche de cabra muy bien usted más que todo porque es primera vez que usted la prueba sí yo no la siento muy tan que sea que no se pasa que no se pasa pero sí que es un chiquillito sí que es diferente a la de yo primera vez que tomo yo sí yo sí pero no me acordaba tanto cómo era el sabor imagínate un vasito de esos diarios sí es vitamina mañana en ayunas me voy a tomar esa ajá y vos te tomás uno hay dos bolsas para que no se desperdicie será que sí aguanta sí yo porque sí también no sé ahí nos dejan en los comentarios nos dijeron que le hirviéramos también ajá mi mamá nos dijo va ajá hervanla y le echan canela ajá fíjate que con canela le quitar ese chiquillito ajá fíjate que sí con la canela y hasta canela molida tenemos ajá de ahí le hubiéramos echado sí hervidita así que ahí estamos gente miren esta fue nuestra experiencia tomando leche de cabra déjenos en los comentarios si a alguien le gusta la leche de cabra o no le gusta también pues sí ajá déjenos o nunca la han probado también como yo si nunca la han probado vengan con nosotros los vamos a llevar a probar leche de cabra vamos a ver un video dicen que también ahí en los urdes en el mercado en la mañana venden así que al ratito vamos a ir a hacer un videíto comprando leche de cabra pero miren de la nada salió el señor vendiendo y yo no le había entendido hasta después dijo llevo leche de cabra y ya fue que me acordé que aquí la señora necesita tenía días pidiéndole a él que buscar una cabra miren que yo quería ir a comprar una cabra al tiangue si la señora está me dice que quiere una cabra para ordeñarla y tomarme la leche ajá sí sería bueno de ir a ver las cabras al tiangue para ti o alguien que tenga una cabra para irla a ordeñar que nos regale leche que nos dio vaca no pero mira es más cara que la de la vaca también otro dato esa bolsita es un dólar ah sí saben que esa bolsita un dólar vale la bolsita y ni una botella quizás es no sé pero chiquita un vasito mire el vasito que salió ajá y la de la vaca la botella más grande la mañana pichelón por 60 es más cara la de esta pues ojalá que me haga afecto ya siento calor ya estoy sudando ahorita se cuidan bendiciones nos vemos bye